A ver, de acá lo más importante es ver quién es nuestro contendiente Porque si es alguna persona así difícil, GG muchachos Bueno, algún personaje difícil Hay un poquito... ¡Oh, son scouts! Vamos a perder rápido muchachos, vamos a perder rápido Vamos a perder rápido No te corras, no te corras, no te corras, maricón Ok, ok No entra nadie, acá no entra nadie, acá no entra nadie, carajo Acá no entra nadie, acá no entra nadie, acá no entra nadie ¿Por qué tienen críticos? ¿Por qué tienen críticos? No, 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 yo no quiero Ah, que las, que las, que las, que las, que las, que las Demasiado la, demasiado la Demasiado la Muerte, te muere, te muere, te muere, te hijo, muere Ay, ay No, hermano, no ¿No voy a ganar? No, hermano, nos ganan, nos ganan, nos ganan, nos ganan Es que son superiores, son superiores No puedes enfrentar Ajá, si me curan, si me curan, si me curan No, hermano, no, es que es imposible Tiene más daño que nosotros Tiene mucho más daño que nosotros A ver, a ver, a ver Acribíamos, 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 acribíamos Acribíamos, acribíamos Aguantamos lo máximo posible Ajá, ajá, ajá Voy a usar esto Quiero usar esto Ok Muerto Joder Con esta guillotina Lo sacamos bien Lo malo es que tampoco traspasa a los enemigos ¡Ey, ey, ey! ¡No lo vi! ¿Qué se ha ido? Joder Estamos aguantando bien, ¿eh? Estamos aguantando sorprendentemente bien Tiene que morir ese tipo Tiene que morir Muerto, muerto Los dos No, 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 no Necesito, necesito vida Necesito vida Necesito vida Necesito vida Necesito vida Bien, 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 hermano Bien, bien, bien Masacre, masacre, masacre a los scouts Masacre a los scouts Masacre, masacre Lo que es increíble es la cantidad de las que hay Muerte, muerte, muerte Muerte, Tadas Es que aun así sean críticos, hermano Igual No pueden cruzar, no pueden cruzar Muerto Por escurridizo, hermano Cae, 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 cae el tipejo Cae el tipejo Cae el tipejo No, hermano No, aguantamos bien Para lo que era Aguantamos recontra bien, muchachos Bien hecho No, aguantamos bien